El mundo se plagó de imágenes internas Me parece que el mundo se plagó de imágenes internas, de imágenes que fui construyendo y que aún hoy construyo con los restos de aquella evocación. Si hoy pienso o recuerdo un árbol, recuerdo aquel árbol de la esquina casi tumbado sobre la calle. Ahí estamos tomando allá. ¿Sabés que acá en la esquina hay un bodegón que está bueno? Un cafecito más práctico. ¿Querés que yo vaya caminando solo? Otras formas del conocimiento empezaron a aparecer de manera más notable, más cercana. Fueron como resucitando. No me parece que sean patrimonio de las personas que no ven, sino que es patrimonio de todos que es como la intuición. Si uno no la trabaja no está presente, pero está. Lo que pasa es que yo los necesitaba. Probablemente no ver en ese sentido se parezca al territorio de los sueños. En ese sentido. Y una especie de insoñación. Porque nada de eso que uno ve en los sueños se convalida exactamente con lo real. Los sueños tienen una mixtura con pedacitos de la realidad y mucho de lo imaginado. Internamente hay una sensación de que yo estoy viendo el mundo. Pero no es una resistencia o una negación, sino que hay una presencia de la imagen que es más allá del deseo propio o consciente. La imagen está porque estuvo desde siempre. Vos quedaste ciego, en mi caso, y no entrás en un túnel. El futuro no es un túnel negro por donde pasa la vida. Hago foco en un sector. A ver, si lo pudiéramos traducir es como... Viste, si tú tenés un escenario entre comillas oscuro, te va a hacer foco la iluminación en un punto. Entonces yo... Este sector es como si estuviera iluminado. ¿No? En mi cabeza, te digo, como proyecto. Y todo lo de alrededor tiene un color, podría decir usted con leche. Los recursos que pueden ser el oído, el tacto, la imaginación, son recursos que se fueron desplegando de manera natural, digamos. Qué sé yo. Comprender que, frente al aroma de las frutas, estaba cercano a una frutería, o los perfumes de una farmacia, apelar al sonido, en aquel entonces del motor de colectivo, que seguramente era distinto al sonido de un coche común. Y bueno, la presencia del colectivo estaba ligada al sonido. Esto, al tocarlo, sé que es fórmica o algo que se le parece. Entonces, para mí, es gris. Yo no sé si es gris. Es una imagen construida de una manera arbitraria. Por ahí, vos también ves lo que decidís ver, aunque estás viendo objetivamente todo lo demás. Pero también hacés foco en algo, en un punto. Se llama una pincelada de la humanidad, que es, insisto, propia. Y, en todo caso, es tan propia como la mirada que vos contrastás con el mundo. Es como si algo está sucediendo afuera y vos decís, yo no lo vi. Y vos no sos ciego. Quizás no lo viste porque estabas detenido en otra cosa. En mi caso, que fui una persona que, a los 14 años, estuvo un accidente jugando al fútbol, que eso produjo un desprendimiento de la retina y una especie de pequeña agonía en relación a la visión. Ya que, de niño, había perdido la visión del ojo izquierdo a los 3 años. Y, entre los 14 y 15 años, perdí por un desprendimiento de la retina la visión del ojo que me quedaba. Recuerdo que, antes de realizarme la operación de urgencia, mi madre, casi como un presagio, me llevó, nosotros vivíamos en Floresta, y me llevó a pasear por el centro. Y el recuerdo del centro de la ciudad, del obelisco, de la multitud, eso fue lo último que llegué a ver. La combinación de luces, las luces de mercurio, golpeando el efecto de la luz contra el pavimento, el cambio de luces entre luces blanquecinas o amarillentas, los letreros de la ciudad me provocaban una enorme fascinación. En la mañana de ese día, yo había jugado a la pelota en la escuela, había hecho un gol maravilloso, y por la tarde había faltado, me había hecho la rata con otro pibe, y nos habíamos ido a ver la película de Leonardo Fabio, simplemente una rosa. Empezaba a ver, en colores, en blanco y negro, como si fueran los negativos de una foto. Primero pensé que era la película, y después me di cuenta que no, que estaba muy lejos de ser la película, era que algo me estaba pasando a mí. Siendo ciego, fui a escuchar Juan Moreira. Así que Fabio y su cinematografía me acompañaron en momentos fuertes también. La del grito cuando el sargento Chirino lo apuñala. Si vos pensás en la posibilidad de volver a ver, ¿qué te genera eso? Angustia y alegría. Y creo que una de las cosas que volvería a hacer es ir a jugar a la pelota, después ver la cara de mi mujer, de mis hijas. No, imagino que igual lo primero que intentaría ver es mi propio rostro, aún con el paso del tiempo. ¡Hey! 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 Mi primer trabajo fue en un taller gráfico allá por los años 70. Cuando tenía 17 años en el 75, después me echaron en medio de la habitadura y después durante mucho tiempo aprendí mis poemas en los colectivos y hoy trabajo hace un par de años en el Ministerio de Trabajo en el Área de Discapacidad y Grupos Vulnerables. En este momento, junto con otro compañero que es psicólogo social como yo, estamos desarrollando una tarea a lo largo de todo el país de sensibilización en las oficinas de empleo para que todos los empleados del Ministerio que van a recibir nuevo personal con discapacidad puedan acercarse a un tema tan fuerte como es para nuestra sociedad y sobre todo un tema que no se habla. ¿Qué es lo que pasa con alguien que tiene una discapacidad? Sobre todo porque en general está previsto que las personas con discapacidad se muevan poco en sus comunidades o en la sociedad y menos está previsto que formen parte del mercado laboral. Entonces lo que nosotros intentamos es a través de estas charlas que damos a lo largo del país que bajen los prejuicios, que bajen los mitos que tengan que ver con saber que el mundo debería no ser tan distinto y el mundo debería ser más igual en el sentido de la posibilidad y la oportunidad de estar adentro, de estar adentro de este engranaje. Toda la vida además fui docente en la Escuela de Psicología Nacional de Alfredo Mufar y la docencia siempre me ha acompañado. En algún momento fui de toda una escuela que se llamamos Educal Sin Fronteras. Dicen que me parezco a un personaje que asumó Gioia. Siempre pregunto qué cara tiene y de atornante. ¿Qué haces? ¿Me dices? ¿Están filmando? Sí. Mirá, ahora salís en la televisión, eh. Lo que es tener guita, eh. ¿Qué haces, bebé? ¿Cómo está, querés? ¿Bien? Estamos filmando para la revista Chacra. ¡Ah! Los Derechos Unidos. Muchas de las cosas que hoy soy como persona tienen que ver con un tiempo, los años setenta, que se daba valor a cosas que me acompañaron toda la vida. La solidaridad, el saber que la construcción de un mundo mejor era posible, que había que construirlo con todos. El haberme encontrado con compañeros en lo que se llamó el Frente de Lisiados Peronistas. Y ahí fue la primera vez que aprendí que se podía mirar realmente por dentro y mirar con el alma y con el alma que hablara de nosotros, con un alma plural, no con un alma egoísta. Si hay algo donde hay que retomar la construcción de una sociedad más humana es en eso, en la idea del nosotros, ¿no? Me parece que yo lo aprendí en aquella época y también pude aprender a mirar la realidad. donde todos están los que son altos, los bajos, los gordos, los feos, los lindos, las putas, los putos, todos los del lado del bien, digamos, ¿no? Los de la buena leche. Lo más maravilloso de los seres humanos es intentar ser protagonista de la vida. Es mucho más fácil ser espectador de la vida. Si pienso en un árbol, si pienso en la memoria y pienso en la vigencia de mirar el pasado para poder mirar hacia adelante, ¿no? todo el tiempo. Gracias por ver el video.